El 10 de febrero de 1519, el capitán Hernán Cortés abandona las costas de la isla Fernandina, a la cabeza de 11 capitanes y 647 hombres, en 11 naves con armamento suficiente y bastante, y se dirige hacia lo que después conoceríamos como la península de Yucatán. Navega por las costas del golfo y masacra a los chontales de Potonchan en la batalla de Centla. Entra en contacto con los totonacas de Quihuatlán y funda un Viernes Santo a la Villa Rica de la Veracruz. Sempuera despierta su codicia, enfrenta a Cacama y a Jicoténcat hasta Kayatzin. El 8 de noviembre de 1519, se encuentra por primera vez con Moctezuma Sokoyotzin, el gran Huey Tlatuani de los mexicas, y para el 13 de agosto de 1521, la gran Tenochtitlán se rinde al ser capturado Cuauhtémoc, el último Tlatuani. La conquista se extendió hacia el occidente. Noño de Guzmán en 1529 salió de la Ciudad de México hacia Jilotepec y luego se dirigió hacia Michoacán. En Cuitzeo, la expedición se dividió. Pedro Almínez de Chirino se dirigió hacia Teopatitlán y a Zacatecas, mientras que Cristóbal de Oñate lo hizo hacia Teocaltiche y Nochistlán. Los indios Cascana y Chiquimeca se sublivaron contra los castellanos durante el conflicto conocido como la Guerra del Mixtón. El propio virrey Antonio de Mendoza los enfrenta, y en esas acciones, el 4 de junio de 1541, muere Pedro de Alvarado al ser aplastado por el caballo de uno de sus compañeros de armas. Para mediados del siglo XVI, cuatro eran las principales naciones en la Gran Chichimeca. Los Zacatecos, los Baxichiles, los Pames y los Guamares. Los chichimecas en general se componían de grupos diversos con algunas costumbres en común y a veces también el mismo lenguaje. Un grupo de españoles al mando de Juan de Tolosa arribó a un cerro en forma de joroba localizado muchas leguas al norte de la Nueva Galicia y de la capital de la Nueva España. Era el Cerro de la Bufa, en la región de los chichimecas Zacatecos, donde descubrieron ricos y abundantes yacimientos de plata. Su explotación encendió el camino de México a Zacatecas, que a la sazón estaba prácticamente despoblado. Caravanas cargadas de plata iban hacia el sur y regresaban con bastimentos hacia el norte. Al principio, los chichimecas no eran agresivos ni asaltaban a los castellanos. Salían a los caminos en donde los colorizadores les regalaban ropa y comida. Con el tiempo, para obtener la ropa y la carne que antes algunos pocos obtenían por limosno donaciones, en grupos más grandes y más organizados empezaron a asaltar a las estancias y a las caravanas que cruzaban por el Camino de la Plata. En 1554, un indio que llamaban Maxorro, que tenía más ciencia militar que la que se podía imaginar en un inculto chichimeca, pasando para Zacatecas por la hacienda que llaman Ojuelos, asaltó a una caravana de más de 30 carretas y muchas cabalgaduras cargadas de ricas mercaderías, escoltadas por un fuerte destacamento. Los chichimecas desbarataron el convoy, del cual no escaparon sino una sola carreta y algunos pocos que debieron su vida a la velocidad de sus caballos. Paulatinamente, el conflicto fue escalando y en el año de 1561 explotó a un nivel nunca antes visto. Hubo un levantamiento generalizado, orquestado por diversos jefes a lo largo y ancho de la gran chichimeca. Ahogaban la economía de las minas al norte al obstruir el abastecimiento de mercancías. Ante esta situación, en mayo de ese año, la Audiencia de Guadalajara comisionó a Pedro de Ahumada Sámano para partir contra las tribus hostiles. Se recrudeció la guerra a fuego y sangre. La construcción de esos primeros fuertes fue encomendada a Melchor de Ávila, alcalde mayor de Jelotepec. El maíz para los trabajadores de esta obra provino del pueblo indígena de Tula. La Real Hacienda aportó a los soldados y los proveyó con armaduras de cuero de res. El superintendente de edificios gubernamentales de esta ciudad proporcionó aldabas, cerrojos, cerraduras, clavos y otros materiales. Esos dos primeros fuertes fueron evidentemente terminados antes del 29 de abril de 1570, cuando Ávila retornó el sobrante de los fondos. Subsiste la duda sobre quién fue el constructor del presidio de los abuelos. Según Philip Powell, en su obra La guerra tichimeca, fue Pedro Carrillo de Ávila quien lo hizo, mientras que el mismo Powell, en otra de sus obras, avisma que fue Melchor de Ávila quien construyó y cerró las cuentas en abril de 1570. El testimonio original está contenido bajo la asignatura identificada como Contaduría 675 en el Archivo General de Indias. El legajo está actualmente en restauración. Cuando esté disponible podremos conocer su contenido. ¡Suscríbete al canal! La guerra a sangre y fuego se recrudeció. Los chichimecas obstaculizaban el paso hacia las minas y las haciendas en la frontera norte, ocasionando grandes pérdidas de vidas y de dinero. Los chichimecas se defendían. Sabían que los castellanos vendrían tras ellos y tras sus mujeres para obligarlos a servirles como esclavos. La guerra se autoalimentó con la venganza. Ante la imposibilidad de pacificar la frontera norte por medio de la guerra, otras opciones se abrieron paso escuchando a los que propugnaban por aplicar otros métodos. Los castellanos, de la mano de los frailes, empezaron a cuestionarse si la guerra que mantenían era una guerra justa. El Concilio Mexicano de 1585 declaró que los castellanos no tenían causa justa, que eran los agresores y que debía privilegiarse a la evangelización, al poblamiento y a la provisión de ropa y alimentos sobre las acciones de guerra. Philip Powell plantea que fueron cuatro las vertientes que, sin haber una concertación de fondo, pacificaron a la gran chichimeca entre los años de 1585 y 1600. Estas vertientes fueron la diplomacia, la evangelización, la colonización de indios de paz en zonas de guerra y el aprovisionamiento de alimentos y ropa a los asentamientos de chichimecas. En esos años de pacificación, jugaron un papel protagónico los virreyes el Marqués de Villamanrique, Luis de Velasco y Castilla y Gaspar de Zúñiga, Conda de Monterrey, el caudillo huachichil juantenzo, el capitán mestizo Miguel Caldera, la guillera de Santa María y Rodrigo Río de Loza. La toma de estos territorios, la gran chichimeca, le costó más vidas a los castellanos tan solo en el periodo de 1564 a 1574 que durante toda la conquista de Tenochtitlán. Más allá de extinguirse o de mirar hacia el norte, los chichimecas que se quedaron aprendieron a vivir con los tlaxcaltecas y los castellanos que llegaron a la región. Una vez conseguida la pacificación, las minas y las haciendas se recuperaron. La conversión de la economía de guerra a una de paz haría que los presidios desaparecieran y que la tenencia de la tierra, la propiedad, se convirtiera en el obstáculo más importante en el desarrollo económico de la región. Con el abandono del presidio, la estancia de los Ocuelos sería solo un lugar de reposta en el camino a Zacatecas y no tendría un número importante de pobladores sino hasta más de 50 años después, cuando se convertiría en hacienda de la mano del pujante desarrollo del Real de Minas de Sierra de Pinos y sus alrededores. Gracias por ver el video.